Yo creo que es otra oportunidad que tengo en mi carrera y pues obviamente como lo dije al principio, tengo nuevas evoluciones, nuevos sueños, objetivos y creo que el equipo se ha propuesto desde el principio eso y por eso estamos hasta ahorita. Revancha para mí no, es una oportunidad que agradezco a mi equipo, al Club Atlético de San Luis, por darme solamente el agradecimiento y la invitación de poder venir a ver acá. Y creo que la base de esto es mantenerte, ser perseverante y no desistir de tus sueños y creo que eso en lo personal hace que me mantenga todavía físicamente, mentalmente bien y obviamente la decisión ya la última la tomar al cuerpo técnico para que esté jugando todavía pero creo que el nunca desistir de tus objetivos y sueños creo que es la base de todo jugador y en principal también grupalmente.